¡Veo el granero! ¡Carece un despreto! ¡Linito perro! ¡Sus pones cuantos frutos! ¡Apulia! 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 ¡Ahhh! ¡No te salas de la mano! ¡Ella te insultó de la mano! ¿Y te dijo que no te parecía? ¿O no te parecía? ¡No te salió! ¡Ella parecida de tierra en mi amor! ¡En mi cuna de tu hermano! ¡Vaya señores de la vida! ¡Si soy tu hermano! ¡No lo habrán votado, pero lo atravesado! ¡No lo soñás! ¡Anda vamos a teometer! ¡Hay muchos que son de verdad! ¡Gracias! 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 Tienes el mando Rapsaос para que le mientas aquí. Venga, venga, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ven la reina de belleza que tú quieras. Tú quieres a mí presentar si te hace la noche. Ya venga. Venga, venga. Si quieres, bendita, trae el campo. En el besito, sienta un hilo, que hay esta fe en tu amor Con sus ritones y bellas canciones, que me hablan de amor Gracias